¡Hey! ¿Quién está? ¿Cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Lucky Recon y bienvenidos a un gameplay más. El día de hoy pues me metí a la cuenta de mi hermano Héctor M4 y empecé a retar gente a 1v1s. Y bueno, pues este gameplay lo único que me gustó prácticamente fue el inicio. Ahorita yo les indico en qué parte. Y bien, también les quiero explicar qué está pasando conmigo, ¿no? ¿Por qué no he subido videos? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué le pedí a Bad Selection que les sacara un gameplay ayer para que les avisara que no iba a poder estar sacando videos últimamente? Y bueno, pero se los voy a comentar después de la primera muerte porque quiero que la vean. Vean, aquí el tipo obviamente me ganó el camo y pues yo supuse que sí voy a ir por mi sniper. Y lo estuve esperando aquí en su flag apuntando hacia Puente de Sniper para... Bueno, dije, ahorita se va a asomar, le aseguro que sí. Y si pasa con camo, aunque sea, voy a ver su sombra. Vean, me escudo atentito y ahí viene el tipo, lo que predije. Y bueno, solo agarro, apunto hacia rocas y le hago el respawn bien bonito. Y bueno, fue lo único que me gustó así chido del gameplay. Digo, fue un perfecto 15-0, pero pues no, lo demás del gameplay estuvo normalito. No, no es algo que dijera yo, ah, estuvo perrón. No, pues solo fue el inicio. Y ahora sí vamos a contarles un poco. Bueno amigos, pues, como habrán o habrán leído mis boletines que yo les publicaba, pues no podía subirles video antes porque yo estaba en semana de exámenes. Y bueno, yo les dije que el martes, a más tardar, les traía un gameplay. Y pues bueno, no pude, ¿por qué? Porque mientras yo estaba en exámenes, mi hermano agarró y se llevó el Xbox a su cuarto, ¿no? Y pues ya el día martes que intenté agarrar y conectarlo en mi cuarto, pues resulta que mi tele, o más bien el control de mi tele no servía. Y mi maldita tele, como es un vegestorio, no te deja cambiarle si no es con el control. Y pues no le podía cambiar a video para que pudiera ver la pantalla del Xbox. Y pues bueno, tuve que esperar otros días en lo que podía arreglar el control. Y pues bueno, ya que lo arreglé, pues surgieron unos problemitas que pues tampoco les puedo mencionar. Y pues bueno, tampoco no pude traerles gameplay. O sea, por X o Y razón, siempre había un pretexto, una excusa que no me dejara subirles gameplay. Y pues bueno, yo les traía, intentaba traer algún video, aunque se fuera un anuncio, para que ustedes sintieran que yo estaba ahí todavía. Y pues bueno, ahorita entré a otra etapa, la cual fui a pedir trabajo. Y bueno, de hecho mañana voy a hacer una entrevista. Y si me aceptan, pues bueno, lamentablemente voy a tener todavía menos tiempo para ustedes. Quizá únicamente voy a tener el día que me den libre, o algún fin de semana. Y si pasa eso, pues yo creo que lo que voy a hacer es que mi canal va a ser colaborativo. Voy a decirles a ustedes que me manden videos y yo los voy a ir subiendo en la noche. Cuando llegue de trabajar los voy a subir. Y bueno, intentaré que el canal no esté abandonado, porque bueno, sí me da tristeza abandonar el canal. Pero pues bueno, hay etapas, ¿no? Quizá en otro momento pues yo vuelva otra vez de lleno. Pero bueno, no sé qué pueda... ¿Qué opinan ustedes? Si prefieren que nada más suba los fines de semana a uno que otro video. O pues que entre semana suban ustedes y el fin de semana yo subo yo. Tampoco les voy a pasar la contraseña, porque bueno, no es que no confíen en ustedes. Solo no confío en algunas personitas. Y pues bueno, no es que... Bueno, para no arriesgar mejor yo subo el video en la noche, ¿no? Yo tampoco me cuesta nada. Y pues bueno, no sé, ¿qué prefieran? Por favor, es muy importante tu opinión. Porque bueno, si no voy a tener que tomar la decisión yo solo. Y pues bueno, este canal siempre lo he intentado hacer como que... No colaborativo, pero pues que ustedes me den su opinión de... Lucky estás bien, Lucky estás mal. Yo lo veo de esta forma. Y todo eso, ¿no? Y pues bueno. Bueno, obviamente no solo se va a acabar esto de YouTube para mí. Si entro a trabajar, se va todo. Este, el Xbox, todo. Pues va a ser mucho menos tiempo que antes. Además de que ahorita el Xbox la neta ya me aburrió. Si, bueno, los que me tienen amigos hasta me han mandado mensajes que si me encuentro bien. De que ¿por qué no me conecto? Bueno, pues ya expliqué unas cuantas razones. Pero pues también la neta es que ya el Xbox ya no es tanto lo mío. Bueno, de hecho pues me siento bien, güey, ahorita porque llevo semanas. Dos semanas, una semana sin jugar. Y pues bueno, ahorita que tomé el control dije... Ay, güey, ¿qué onda? Pero pues aún así... Digo, a lo mejor en Halo 4 espero y podamos jugar. La neta ya no estoy tan seguro si lo voy a comprar así luego, luego o no. O me voy a esperar un tiempo, a que tenga tiempo. Y pues ya lo compro. Bueno amigos, pues el gameplay está a punto de terminar. Espero les haya gustado. Puse el Gamertag de Héctor 94 porque el final del gameplay es con su cuenta. Aunque yo lo haya jugado. Y pues bueno amigos, por favor apóyame con tu like. Es muy importante. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Y aquí nos estaremos viendo, no se preocupen.